Bueno, yo para este pilleíto final quisiera preguntarle a qué peruano admira. Cáceres y los héroes nacionales, Boloñesi, Grau. Alguien que no sea militar o que no sea un héroe, que le merezca aprecio, admiración. Personas míticas, Rosendo Maki. Rosendo Maki, eso es. Podría ser Tupac Amaru también, que lo tiene. Sí, Tupac Amaru también. Es un mensaje importante lo que da Tupac Amaru, ¿no? Es una lucha de liberación nacional contra una dominación extranjera, ¿no? Usted ha hecho referencia a su formación militar. Yo le pediría que recuerde también un poco su formación en el hogar, su formación... Todo el mundo sabe perfectamente que en realidad hay un contraste entre usted y su padre y sus hermanos, pero todo eso son también síntomas de que en un momento dado fueron un conglomerado y esa es parte de su formación también. ¿Cómo ha hecho usted para poder establecer allí una cierta distinción? Bueno, primero que el entrar en la política y que toda la familia pretende entrar en la política es un tema que ha generado todos estos problemas, que felizmente yo los he superado y espero que cuando termine el gobierno nuevamente pueda haber un punto de comunión. creo que es importante y para todos que siempre el entorno familiar sepa cuál es su rol y su comportamiento cuando tienen un familiar de presidente de la república y que el presidente de la república tiene como preocupación e interés en sus actos, el interés nacional y no los problemas de cada familia, de la familia, ¿no? Y además ya todos están grandecitos, cada uno responde por sus actos. Pero yo también quiero señalar que para mí es importante el hecho de tener a Nadine, tener mis hijos, porque cuando yo actúo también tengo que ver que tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos. O sea, también soy padre, ¿no? Y eso para mí es importante porque creo que defender el núcleo familiar a la esposa, a los hijos es algo que se requiere en el Perú. Creo que tenemos que poner en valor la familia. Hay una sensibilidad del padre de familia que también le debe ser útil al gobernante. Si tuviera una varita mágica o si le aparece la lámpara aladino, ¿cuál sería el gran proyecto, el megaproyecto, como dicen ahora, que le gustaría dejarle al país? El desarrollo petroquímico. Ese es el gran proyecto. Hoy día el Perú es fundamentalmente minero, pero la oportunidad del gas nos permite balancear el tema minero con el tema de la petroquímica. Y eso es hoy día lo que, si de todos los proyectos me hace escoger uno, ese proyecto sería el que quisiera que sea recordado. Y el tema del gaseodacto, del gaseoducto del sur, en estas últimas variantes, no dificulta este gran proyecto. ¿Qué impresión? La impresión también allí es que hay una confusión, finalmente. ¿Va a entrar al Estado? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Yo creo que... ¿Qué capacidad de consumo puede haber todavía en el sur respecto al gas? La petroquímica está orientada hacia la industrialización del gas al gran mercado mundial. Porque el Perú, si bien cada día demanda más energía, no es el gran mercado para la petroquímica. Por eso, dentro del proyecto del gas está la masificación del gas, que es la utilización del gas natural vehicular, el GNC, el GLP, el gas licuado, para el consumo doméstico. Pero la petroquímica, esa es para el gran mercado mundial. Y el gasoducto del sur, de todas maneras lo vamos a hacer. Estamos inclusive proyectando la construcción de un gasoducto del etano. ¿Por qué hoy día en Melchorita se está quemando el etano? Es una vergüenza que se está quemando el etano, cuando hoy día necesitamos ese etano. Entonces, un proyecto no va contra el otro. Más bien, el gasoducto del etano es un complemento al gran proyecto del gasoducto del sur. Pero quizá esta fijación con el gas sí ha ido contra nuestra tradición de generar energía hidroeléctrica. Y de alguna manera se han paralizado obras que requieren de larga maduración. Bueno, en realidad la prioridad es la energía renovable, la hidroenergía. Y hace poco he inaugurado en Huánuco, en Chaclia, uno de los grandes proyectos de hidroenergía, que va a generar aproximadamente 2.000 megas. Ese es un proyecto de la talla o más del mantaro. Entonces, no, no estamos descuidando eso. Lo que pasa es que hoy día tenemos más cuidado con el medio ambiente. Tenemos una ley de consulta, su reglamentación. Queremos hacer las cosas bien, sin problemas sociales. Hay un tema que es importante también, el de la construcción masiva que está ocurriendo en el Perú, que está transformando a las ciudades, pero que todavía no atiende a los sectores populares. Y en ese sentido, el Ministerio de Vivienda ha planteado algunas actividades interesantes. Sectorialmente también, el otro tema que han planteado ustedes, y me parece que bien, es lo que se refiere al desarrollo rural, ¿no es cierto? Tanto en la sierra como en la selva. En ambos aspectos, ¿cómo visualiza usted qué es lo que se viene haciendo? Mira, lo que estamos haciendo son proyectos importantes en el tema de agua y desagüe y la creación de urbanizaciones para sectores populares. Hoy día, la gran demanda de viviendas ya no es el sector AB, es el sector C. Y nuestra ambición es el que sea el sector DEI. Y, por ejemplo, teníamos un caso en Pachacútec, ¿no? Es una inversión millonaria para ponerle esa agua y desagüe. Pero, ¿qué pasa? Que lo que le damos fue estos famosos concursos oferta, donde no hay un estudio claro de cuánto va a costar la obra, y ahora resulta que esa obra no tiene agua. Entonces, ahora tenemos que buscar dónde vamos a sacar agua para darle a toda esta zona el proyecto de agua y desagüe, y lo vamos a hacer. Simplemente que a veces, por hacer rápido, las cosas lo hacen mal. Necesitamos también lo que es creación a través del agua y desagüe de las grandes zonas urbanas que ya tiene Lima. Tenemos un proyecto, por ejemplo, de construcción de urbanizaciones en algunas laderas de cerros, que próximamente les vamos a decir cómo va este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, muy bonito, y que incluye la utilización de teleféricos. Es un proyecto moderno para Lima. Además de eso, en las zonas rurales, lo que estamos haciendo es el programa de TAMBOS, que es conjuntos de infraestructura, de prestación de servicios multisectoriales a las comunidades rurales. Es decir, una forma de llevar el Estado a la punta del cerro. Pero quizá eso va a replicar los enormes costos que tiene darle servicios a una megalópolis como Lima. No tendría más sentido concentrar los servicios del Estado en ciudades intermedias y hacer que la gente del Ande baje, aunque pueda volver a su chacra, o la gente de los poblados amazónicos remotos se concentre y reciba ahí mejores servicios, más concentrados. Sí. Para eso, trabajamos directamente con los municipios para construir, modernizar los servicios. Por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos sólidos, agua y desagüe, mejoramiento de caminos, etc. Pero hay poblados más pobres que eso, que son los que viven en la puna sobre los 3.500 metros de altura y que están dispersos. Entonces, tratar de construir el mismo sistema de saneamiento, etc. En estos poblados es sencillamente impensable en costos. Lo que hacemos es, lo que tú dices, Guido, es el tema de construir, concentrar servicios cerca de estas comunidades para que todos ellos puedan recurrir a estos servicios. Esos son los tambos. Tenemos ya 20 tambos para inaugurar, ya los hemos hecho, donde se ponen semillas para la agricultura, alimentos, en el caso de que hayan problemas del friaje, etc. Abrigos y ropa, en el tema del friaje, vacunas, un enfermero y un médico de servicio para atender a las poblaciones. Ponemos cobertores para el cuidado del ganado. O sea, estamos aplicando todo lo que el Estado puede dar de manera multisectorial para estos poblados que normalmente son los que más sufren la etapa del friaje. Usted ha hecho referencia al Congreso y el hecho de que no vaya al ritmo de aprobación de las leyes como se quisiera, tan rápido. Pero en realidad uno podría advertir más cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto eficiente es la coordinación entre el Ejecutivo y su mayoría parlamentaria, por un lado? ¿Cómo cree que está funcionando la oposición en relación con el Congreso y con su gestión? Bueno, aquí hay a veces disidencias fervorosas, pero también a veces se presentan coincidencias constructivas interesantes. ¿Cómo manejarse en ese terreno, en las relaciones Ejecutivo-Congreso y que también se extenderían un poco al Poder Judicial? Bueno, nuestra relación con el Congreso es una buena relación. Tenemos una mayoría, pero no es una mayoría que nos dé el control del Congreso. No pretendemos eso, porque lo que queremos es evitar confrontaciones con los poderes del Estado. Ellos tienen todo el derecho de fiscalización, control político, que es lo que manda la Constitución, pero creo que en el tema de producción legislativa podrían avanzar más si le dedicaran menos tiempo a temas mediáticos y se dedicaran más a trabajar. No digo que no lo estén haciendo, pero creo que podríamos trabajar más en el área, por ejemplo, de seguridad ciudadana, que es un tema importante. Hay un retraso bastante importante de normas que podrían hoy día ayudar a solucionar el problema de la seguridad ciudadana. Con el tema del Poder Judicial y Ministerio Público, yo diría que el Poder Judicial tiene que tener más cuidado con el tema de las acciones de amparo, este tipo de cosas que retrasan la ejecución de proyectos que permiten, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas y Policías Nacional busquen reincorporarse oficiales a través de medidas judiciales. Y ese es un tema que va contra la disciplina y debilita a las instituciones. Es como que en su empresa uno saca a una persona y el Ministerio Público se lo pone. Entonces, ese hombre es un elemento de desafecto a la institución porque ha entrado combatiendo a la institución, peleándose con la institución. Eso no se debe permitir. El abuso de los amparos. El abuso de los amparos de todo tipo. Y eso es un tema de falta de control en el Poder Judicial, falta de normas en el Poder Judicial. Y creo que eso lo deben corregir porque si no le hace daño al país. Otro tema también es que se tiene que señalar es que en muchos casos los jueces y fiscales están siendo amenazados, están siendo atemorizados por movimientos radicales, extremistas que lo hemos visto en diferentes conflictos sociales cuando se atrapa a una persona en una situación flagrante de ataque a la Fuerza Armada, a los establecimientos públicos, etc. Al rato ya lo sueltan. Entonces, eso demuestra que es un Poder Judicial débil y por lo tanto, muchos de estos dirigentes extremistas se envalentonan porque saben que el juez lo va a soltar. Entonces, si el juez está chantajeado, está amenazado de esa manera, que pase a una jurisdicción nacional para que se haga prevalecerse en el Perú la justicia. La gente quiere justicia. Y lo mismo para el Ministerio Público. El tiempo nos ha ganado el presidente, lamentablemente, porque la verdad es que podríamos continuar pasando. Realmente ha sido muy rato y muy ilustrativo. Quiero hacerle una última pregunta, en realidad ya para que tiene una respuesta muy breve. Entre el presidente Ollanta Humala, que asume el poder, y a los 14 meses después está conversando con amplitud con nosotros, ¿se siente usted más seguro? Hubo momentos en que usted vaciló, dijo, ¿en qué me he metido? Esto está muy complicado. Y hoy día se ratifica más bien que ya está bastante mejor. Jamás, jamás. Instrumentado. Jamás. Lo que se ha venido fortaleciendo es mi amor al Perú. Y todo lo que... Para mí es difícil, inclusive es difícil tener un día de descanso, y en ese día de descanso, no pensar en el Perú, y no venir a la oficina a ponerme a trabajar. Lo que me falta en mi tiempo, es justamente no solamente para ver a mi familia, para dedicarme a partido, sino para viajar. Yo quisiera estar en las regiones del país, más que en Lima, ¿no? Como que en las regiones del país uno se oxigena y está escuchando a la gente. Uno aprende mucho. Yo cuando puedo, suelgo a correr. Entonces, si tengo tiempo, si no tengo tiempo, suelgo a correr por acá, por el parque de la muralla, me voy por la zona del cercado, y a veces hay gente que ya me conoce. Entonces, paro ahí en una imprenta y a veces traen buenas ideas. Buenas ideas que te ayudan a mirar las cosas desde otra perspectiva. O sea, creo que es importante estar cerca de la gente. El poder a uno siempre trata de blindarlo, desde la seguridad. ¿Cuántas veces he peleado con la policía también porque salgo y ya quieren detener todo el tránsito? Yo le digo, aguanta, compadre. Para, si esta luz roja, para ahí, ¿no? Salvo que yo tenga una reunión urgente, entonces avanza, ¿no? Pero si no, no. A la gente le gusta eso. Y a mí, cuando era de a pie, cuando no estaba en el poder, le irritaba mucho. Le irritaba eso. Entonces, yo, la luz roja, se respeta la luz roja, ¿no? Hasta en eso, entonces, y te quiere poner unos carros oficiales con chofer, ¿no? Yo, en lo posible, manejo. Porque a veces converso cosas cuando manejo y el primer chismón es el chofer. Ah, ya sabes. Acomendaciones de ministros también, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Pero además, para terminar, yo quisiera decirle al pueblo peruano, ¿no? Decirle, aprovechar las cámaras de RPP, decirles que tengan confianza. Estamos trabajando con seriedad, con responsabilidad. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, lo hacemos pensando en ustedes. No lo hago pensando en la familia, no lo hago pensando en el qué dirán, no lo hago pensando en que si es del partido, no es del partido. Eso es lo último que se me ocurre pensar. Lo hago pensando en nuestros hijos, lo hago pensando en que el Perú no puede retroceder de lo que hoy día hemos avanzado. Somos un país que está en la vidriera del mundo y yo lo voy a mantener allí, ¿no? Nos cueste lo que nos cueste. No pretendo ser tampoco mi simpatía, nada de esas cosas. Me tiene sin cuidado las encuestas del poder, lo que puedan decir. Eso me tiene sin cuidado. Mi concentración está en llegar a la familia, al corazón de cada peruano, de cada peruana y de sus hijos particularmente, porque esta gran transformación, como lo he dicho en toda mi campaña, los beneficiarios van a ser nuestros hijos. Mi generación y las generaciones que me anteceden, bueno, ya vivieron, ¿no? Ya hemos vivido, de alguna manera nos hemos hecho, para bien o para mal, nos hemos hecho así. Pero no podemos quitarle la oportunidad que nos la quitaron a nosotros, a nuestros hijos. Eso no lo voy a permitir, ¿no? Y así me cuesta el gobierno, voy a trabajar en esa línea. Por eso para nosotros la inclusión social ha sido un tema fundamental, ¿no? Y estamos cumpliendo todas las promesas que hemos dicho. Y cada compromiso que hemos anunciado en el mensaje que damos al país en los 28 de julio, lo vamos a cumplir, como es el seguro oncológico, como es el tema del desarrollo petroquímico, como son los programas sociales, como Pensión 65, Beca 18, CUNAMAS, ¿podrán haber errores? Sí. ¿Quién no comete errores? Pero lo corregimos. Nosotros no los tapamos, los corregimos. Y en el tema de la seguridad, en el tema del BRAEM, tengan la confianza de que vamos a vencer. Porque sí estamos trabajando. Y ya tenemos gente, soldados, oficiales, personal auxiliar que han fallecido en este sueño de construir un país más seguro para nuestros hijos. Eso no podemos tirárnoslo para atrás. Ese es un compromiso en el cual ya lo hemos entregado. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, han entregado su cuota de sangre y de manera voluntaria. Por lo tanto, tenemos que ser dignos de ese sacrificio. Vamos a seguir para adelante. Nosotros sí cruzamos el río y los vamos a sacar a todos esos criminales de las zonas del BRAE. Tenemos que rescatar a esas familias. No queremos más terroristas como Amalia que, gracias a poderes, a ministerios públicos, poderes judiciales, que los soltaron y ahora los entregan nuevamente a los terroristas. Esos niños que han sido entregados, ¿usted cree que van a ser abogados, periodistas? No, ¿qué van a hacer? Si están en manos de los terroristas. Posiblemente, ojalá Dios nos quiera, que ellos se involucren en esas hordas criminales. Por eso, considero que esas poblaciones son vulnerables y hay que rescatarlas. Porque si no las rescatamos nosotros, pues van a ser esclavizadas por estos terroristas. Entonces, no confundamos la democracia, la libertad con la debilidad y con hacerle el juego a las hordas terroristas. Tenemos que combatirlas donde estén. Y por eso le pido al Congreso de la República que de una vez asuma las normas que estamos dictando en el tema de seguridad, de una vez, porque eso va a demostrar la Unión. La Unión no se demuestra con palabras, con discursos, se demuestra con hechos. Y lo mismo al Poder Judicial y al Ministerio Público. Muy bien. Muchas gracias, señor Presidente. A ustedes. Amable. Bueno, y nos vemos dentro de poco. Gracias. Gracias. Gracias.